La actriz comenzó a tener una especial vinculación con una estrella del fútbol. El último fin de semana fue muy movilizante por las despedidas del fútbol de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. El sábado y domingo por la noche unas de las figuras que participó fue Ezequiel Lavezzi, que a raíz de sus apariciones públicas comenzó a estar vinculado a Liz Solari. La joven periodista Juario retornó tras unas merecidas vacaciones por Israel y arrojó una fuerte primicia. Desde que el pocho se retiró oficialmente de la actividad, no hizo más que viajar y disfrutar de todo lo que logró en su carrera. Hace casi un año salió a la luz la noticia de que Lavezzi se separó de Natalia Borges, conocida como su última pareja formal. Siendo uno de los hombres más codiciados y que se encuentra soltero, ya tendría una nueva conquista que sería la prestigiosa modelo. A fines de 2022 también trascendió que Liz decidió cortar su vínculo con Gastón Pauls, y por algunas señales que fueron dejando junto al exfutbolista, es que aparecieron rumores de un romance. A través de las redes sociales es que quedaron expuestos y hay una prueba que los compromete. Se likean mucho desde hace ya un par de meses, destacó Juario, luego de subir algunas historias en donde tanto Solari como Lavezzi intercambiaron me gustas. Justamente en una de las últimas fotos que posteó el pocho, ella le dejó un comentario con emojis de estrellas. Debido a que esta sería una de las parejas más sorprendentes que podría confirmarse en este 2023, apostarían al amor una vez más y tras un largo tiempo, si bien lo de Liz con el actor es más reciente, el flechazo entre ambos los podría terminar de unir. Al estar los dos sin ningún compromiso afectivo, llama la atención de dónde se conocieron si no tienen ninguna persona en común. Aprovechando que él está por Argentina, Solari seguramente no habrá perdido tiempo en disfrutar de un rato junto a una persona que resulta ser muy especial.